¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema de teclado. Entramos en Onfire 7, para eso hay que entrar en la configuración. Y aquí bajamos y entramos en el apartado que se llama opciones de dispositivo. Aquí pulsamos en teclado e idioma. Y aquí pulsamos en configuración de teclado actual. Y aquí tenemos tema. Y aquí podemos elegir si queremos obtener un tema claro o oscuro. Y cuando elegimos la opción, el tema ya está cambiado. Y es todo. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!